Y ya estamos de regreso aquí en su programa, Todo Incluido. Y entonces, por ejemplo, lo que nos decías de esa grasita que se va perdiendo. Por eso ya las personas ya de una edad ya más avanzadona, como Pris. Yo tengo grasa, yo tengo grasa ahorita. Ahorita. Yo estoy joven. Solo por ese momento tengo grasita y yo estoy joven. Por eso ya las personas ya grandes, ¿tienen que inyectarse grasa en la cara para que se les vuelva a verlo sana? Dependiendo del tipo de pérdida, hay personas que pierden muchísima grasa en la cara. Entonces tienes que tomar grasa de las laterales de la espalda y hacer un injerto por transposición y ponerlo en la cara. Pero eso depende de cada quien, no todos son candidatos. Hay quienes con ácido hialurónico puedes volver a tener el relleno de la cara y se ve bastante bien. Y va a ser temporal. Es temporal. También el de la otra grasa del cuerpo es temporal. No, ese ya es un injerto permanente. Yo me puedo ofrecer de voluntario. ¿Quién necesita grasa que tengo? Ay, yo también. Oye, vamos a hablar de uno que otro famoso. ¿A quién tiene buen trabajo de pómulos? De pómulos. Casi todas las actrices de Hollywood, si te das cuenta, ellas tienen... Hablamos de presupuesto. Sí, claro. Sí, alguna... A ver, entre Eiza González y Belinda, ¿quién los tiene mejor? Eiza. Eiza. ¿Por qué? Siento yo que la... Y esto es completamente mi opinión. Siento yo que la cara de Eiza es mucho más finita y mucho más armónica. En cuanto a rasgos. Por ejemplo, ahorita que ya Prit mencionó ellas dos, Belinda e Eiza, de repente fue muy notorio el cambio en las dos, pero mucho. Bueno, las dos se sometieron a... A muchas cirugías. A muchas cirugías para mucho cambio. A mí en lo particular, cuando el cuerpo es delgado, me gusta que la cara sea delgada. Las dos estamos hablando que son de constitución delgada. Pero, por ejemplo, el agregar un mentón con un pómulo te da una apariencia de vejez. Y no critico al cirujano, sino porque esto, como les dije, depende mucho de qué es lo que tú quieres y qué es lo que platicas. Porque al final de cuentas el cliente es el que manda. Pero tenemos mucho el concepto de que pómulos grandes, nariz y mentón grandes, lo estás haciendo como mucho el concepto hacia lo que tenemos como una brujita que ponía Disney. Porque así era antes, ¿no? Y cuando trabajaban. Ay, justo así medio quedan, ¿no? Ajá. Entonces tienes que hacer mucho más armónico eso, porque si no tenemos ya un concepto puesto por la televisión que te va a llevar sin quererlo cuando ves esa cara. O sea, al final de cuentas, entonces tampoco, si tú te vas a hacer una cirugía de nariz, no tienes que hacer tan fuerza algo en el mentón, perdón, en los pómulos y en el mentón. Para eso hay medidas. También se toman medidas laterales y medimos cuánto mide el labio inferior contra el labio superior, dónde nace la nariz contra el mentón, el ángulo que hay entre el mentón y el cuello. Pero cada uno de esos puntos los tenemos estudiados. O sea, al final no es nada más quiero hacerme una cirugía ya, sino que hay que hacer un estudio bien. Hay que armonizarlo todo. Por eso se hacen las fotografías. Debes de tomar el ángulo que hay entre la cara y el dorso de la nariz, entre la punta de la nariz y el labio, entre el labio y la raíz de la nariz. El punto glavelar, también tienes que ver dónde está. Entonces, no solamente es, es que yo creo, es que yo creo, no, y se lo digo mucho a los pacientes, no es el, creo que necesito mentón. Este, voy a tomar una foto, lo medimos y vemos si sí lo necesitas. A ver, ahora, ¿a quién comparamos? ¿Lucía Méndez con quién? Ay, no, no. No, ay, déjalo, o sea, no hay algo a cómo sacarla. Mira, hay que hacer una cosa y hay que hacer, y que tiene que quedar como muy claro. Una cosa es que te vayas a hacer una cirugía para quedar bien, para ir mejorando, sobre todo la gente que se dedica a esto, y dices, te puedes dar una arregladita. ¿Por qué? Porque tu trabajo lo requiere, independientemente de que tú quieras estar bien y verte bien. Y otra cosa es que te obsesiones con las cirugías, que también en el caso de, por ejemplo... Tienes que parar a un paciente. Exacto. Lo malo, y esto lo he vivido con amigos, lo malo de pronto es que siempre en medicina está el marchante. Hay personas que nada más llegas a su consultorio, ah, sí, te tengo que operar. ¿Por qué? No mandan a hacer estudios, no mandan a hacer nada, nada más es, te tengo que operar. Ni siquiera hay una pregunta, ni siquiera hay una segunda consulta, ni una plática. Lo que quieren es el dinero, punto. Lo que quieren es el dinero. Entonces, hay veces que hay pacientes que ya se hicieron una, dos, tres cirugías, y llegan conmigo y le digo, ¿sabes qué? Yo no creo que necesites la siguiente, y los tratas de parar, pero si no escuchan lo que quieren oír, se van a ir con otro y lo va a hacer. Eso siempre ocurre. Alguien que te lo haga por dinero, al final de cuentas. Y hay muchos, y lamento decirlo, hay muchos doctores en mi ámbito, que es el ámbito estético, que lo hacen así. Oye, pues el tiempo se nos terminó, ¿tienes que regresar? ¿No tardar tanto tiempo en volver? No, cuando me digan, cuando me digan yo vengo. Muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales para que la gente que nos esté viendo te siga y estén ahí al pendiente también? En el Facebook me pueden buscar en el cuadro de búsqueda como Najib Randy MD. Ahí tengo mi página, y trato de subir un video cada semana hablando de temas médicos, hablo bastante de estético. Y en mi Twitter, arroba autorrino randy. Eso, muchísimas gracias. Pris, ¿nos despedimos? Ni modo, vámonos. Nosotros nos despedimos, sigan en la programación del canal. Y recuerden, bueno, también les damos la abraza en el Hotel María Condesa, terraza al aire. Y pues deseen una vuelta a Tlisco y Campeche también. ¡Vámonos!